Hola gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Copsy de Cremofama y hoy estoy nuevamente en WAKFU. Fue esta vez siguiendo con la SRAM que les había mostrado en el video anterior. Ya soy level42, como pueden ver, y me hice la nación de Rictus porque la verdad es que no tenía ninguno del clan Rictus, así que me hice este de Rictus a ver que onda, como es la historia de esto. A ver, estuve leveando solo, estuve leveando con mis PJs, estuve leveando con algunos suscriptores también, y en dos días pude llegar al level42 y me armé más o menos para poder ser independiente con la SRAM. Por cierto todavía no tengo gremio, si alguno me quiere dar gremio estaría genial, porque si no estoy muy forever alone. Me vine acá a levear, este es uno de los mejores lugares para venir a levear solo a este level, level 40, 45, 50, ponele, qué sé yo, depende si tenés algún medio para pelear y sobrevivir por vos mismo, o sea, si te podés curar o si aguantás, por ejemplo, tenés demasiado daño, tranquilamente podés venir a levear acá solo. En definitiva, me armé la SRAM, por ahora es una especie de SRAM multielemental. Si bien los daños, o sea, la mayoría de los hechizos están subidos a fuego, como segundo elemento tengo aire, y este es el único hechizo de agua que me subí, y ahora les voy a decir por qué. Vamos a ver cuál es el puto reto. Bueno, este me encanta porque este hechizo, engaño, te posiciona en el lugar más ventajoso que tiene el SRAM, o sea, la espalda del enemigo. El SRAM tiene las especialidades, o sea, gracias a sus especialidades, el SRAM puede ganar muchísimo daño por la espalda, y además que ahora los sets dan daños por la espalda, dan daños a monobjetivo, todas esas cosas. Ahora les muestro el set que tengo también. La verdad es que este hechizo es muy útil, o sea, si bien yo primero tiro este hechizo, o sea, tiro engaño, me posiciono detrás del bicho y le pego muchísimo más que si le pegara de frente. Obviamente, o sea, teniendo en cuenta que ya de por sí los daños por la espalda causan un 25% más de daño, más las especialidades que tienen las SRAM, a ver qué, creo que no tengo ninguno. Subida por ahora no tengo ninguna. Vamos a curarnos. LOL, y no lo mato, ok. Muere. Bien, ya les digo, me subí hechizos para poder sobrevivir, por así decirlo, o sea, para poder curarme a mí mismo. Bien, por ejemplo, ahora tengo 100 puntos, o sea, 100 niveles de punto débil. Para esto sirve este hechizo. Este hechizo lo que hace cuando lo tiramos es que si tenemos más de 50 niveles de punto débil, nos cura. Nos cura de acuerdo a la cantidad de niveles de puntos débiles que vamos acumulando. Por eso lo subí, lo tengo a nivel 30, me cura 2 puntos, o sea, me cura 2 PVD por cada nivel de punto débil que tenga. Básicamente lo subí para tener un poco de supervivencia. Está bueno. Si no lo quieren subir, tienen otras formas de curarse. Por ejemplo, los hechizos de fuego, no todos, creo que este no. No, este no. Pero los hechizos de fuego, exceptuando el primero, el primer sangrado, lo que hace es meterle una especie de buff, de estado. Ahí está, al bichito. Como pueden ver, le pone hemorragia. Y lo que hace, o sea, lo que podemos hacer con hemorragia es curarnos con este hechizo. Abrir las venas. Abrir las venas nos cura B. O sea, consume los puntos de hemorragia que tiene el objetivo, y nos cura de acuerdo a los puntos de hemorragia que tenga. Esa es otra manera de curarse. Básicamente lo tengo todo más o menos nivelado. O sea, los hechizos que no los uso, de las ramas elementales, los tengo también subidos por el simple hecho de que me dan daño a esa rama elemental. Los hechizos de fuego los subí todos prácticamente, subí a level 42. Por ende los subí todos a level 30 cuando me fui a resetear, los subí todos, o sea, todos los hechizos a level 30. 10 niveles por debajo del nivel que soy. Porque si no, no podía subir todos. Subí todos los hechizos de la rama de fuego. Subí estafa sangrienta de la rama de agua. Y subí golpe penetrante, engaño y este traumatismo de la rama elemental de aire. A ver, este hechizo lo que hace es causar... Bueno, antes lo hacía. Ahora ya no. Bueno, primer sangrado lo que hacía antes era causar más daño de... A ver, ¿qué hice? Bueno, ahora no sé prácticamente nada, así que no se los voy a explicar. O sí, antes si le pegabas a un bicho que no lo habían tocado, o sea, que tenía todos sus puntos de vida y no había sido tocado por nadie antes, vos le pegabas muchísimo más con este hechizo, pero ahora ya no. Bueno, castigo este lo tengo para cuando me rodean. Está buenísimo el combo que podés hacer, o sea, vos vas, qué sé yo, aguantate... Si te rodean tres bichos, por ejemplo, te aguantás un turno que te peguen y le cargas dos castigos de estos. Y después, por ejemplo, en el próximo turno tirás un castigo y le pegás a los tres, ¿no? Y después con abrir venas le pegás a dos, o sea, descargas la hemorragia de dos de los objetivos que te pegaron y te curás muchísimo. A ver si lo puedo hacer. Y se los muestro, les muestro el combo. Acá tengo tres. Vamos a ver. Me pongo acá. Miren. Este bicho me tiene que pegar. Bien. Ok. Como ahora no los tengo todos rodeados, lo que voy a hacer es esto. Y me voy a recuperar más o menos lo que me pegó. Ahí está. Ahora me tienen que rodear. Calculo yo que me van a rodear, sí. Genial. Miren. Con castigo lo que hacemos es esto. ¿No es cierto? Tiramos. Está, está. Ve que le carga la hemorragia a los tres. Y pasamos de turno. De acuerdo a la cantidad, obviamente también la hemorragia lo que hace es cada vez que nosotros, o sea, si la tiene aplicada el objetivo, lo que hace es al principio de turno sacarle vida. De acuerdo a los niveles de hemorragia que tenga. Ven, 80 les saca. 84. Este creo que ya se está muriendo. Bueno. Y ahora lo que hacemos es, por ejemplo, que se yo, nos tiramos esto para aguantar los golpes. Y ahora, este tiene hemorragia, ¿no es cierto? Le tiramos. Abrir, ven a 158. ¿Ven? Tiramos a este. 144. Tiramos a este. Me corre full. ¿Entienden cómo funciona? Está buenísimo. O sea, el SRAM de fuego tiene mucha supervivencia. Se cura mucho. El SRAM de agua también tiene un solo hechizo. Y depende de los niveles de punto débil que tengamos. Los niveles de punto débil se cargan a medida que nosotros vamos atacando. O sea, cuando nosotros... Esto vamos a matarlo ya. A ver qué pedo. Bueno, los niveles de punto débil se cargan, o sea, lo cargan cuando nosotros le pegamos a un objetivo con un hechizo. Fíjense que acá dice, por ejemplo, de carga... O sea, si toca a un enemigo... Esto quiere decir... O sea, el tipito rojo quiere decir enemigo. Y el tipito azul quiere decir aliado. Si toca a un enemigo, carga más 15 niveles de punto débil. Por ejemplo, este. Este también 15. Este 10. Este 10. Y si es lanzado a sí mismo... Ah, las trampas. Me olvidé de mostrar las trampas. Este hechizo es genial, pero... Tenemos que subir una especialidad para poder tenerlo más a menudo. Ahora se los voy a mostrar. A ver, vamos a pelear con trampas. Esto es lo que me encantó del nuevo Ram. El tema de las trampas. ¿Cuál es el primero? Es ese. Creo que me va a tocar. Así que vamos para acá. Para jugar con trampas nos tenemos que posicionar lejos. A ver. Las trampas se ponen de la siguiente manera. Cuando me toque el turno, se los voy a mostrar. Rita, please. Ok. Este es el hechizo que nos permite poner la trampa de fuego. De fuego. Sería sangría mortal. Lo que tenemos que hacer es tirarnos a nosotros mismos. ¿Ven? Y recuperamos lo que nos cuesta el hechizo. Y después, con sombra trampa, lo que hacemos es poner las trampas. Es facilísimo. Y está genial. Lo bueno de esto es que yo no tengo subido, por ejemplo, invisibilidad. Ahora les muestro las especialidades que voy subiendo. Pero si nosotros tenemos invisibilidad subido, lo que podemos hacer es ponernos en invisible. Y jugar con las trampas. O sea, no desde lejos. Desde el lugar que nosotros queramos. Jugar con las trampas. Y no nos revela. Está genial eso. O sea, podemos tranquilamente volver loco a cualquiera. Metiendo trampitas. Eso sí, la invisibilidad ahora solo dura dos turnos. Antes, me acuerdo, era indefinida. Podías estar toda la puta pelea en invisible si sabías manejar el tema del sigilo. Y ven, como siempre, o sea, siempre uso casi los mismos combos. Depende de la cantidad de bichos a los que me esté enfrentando y la situación en la que esté. ¿No es cierto? Acá vamos a darnos el escudo de vuelta. Es todo cíclico. Estamos acá. Y me curo. ¿Ven? Se cura muchísimo. Considerando la cantidad de puntos de vida que tengo. Más lo que le estuve subiendo también. Y acá, a ver. Este muere ya. No pega mucho. Pero sobrevive mucho. O sea, como lo estoy haciendo es para tener supervivencia. No para ser una máquina de matar. Igual soy una máquina de matar. Y ahora consumí todas estas cosas. Puta. Vamos a darle con esto. Hay cosas que son inútiles de los nuevos bonus. Hay cosas que son inútiles para algunos PJ, pero no importa. Bueno, ya les voy a mostrar la trampa. Las trampas. Hay tres clases de trampas. Están la... O sea, depende... Cada rama elemental tiene una trampa. La de... La de agua es más o menos la misma. La de agua es más o menos la misma que la de fuego, nada más que... O sea, lo único diferente es que saca puntos de acción. La de fuego solamente hace daño y les carga hemorragia a los objetivos que la pisan. Está bueno. La de aire no me gusta mucho porque es... 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 Es un objetivo. O sea, es una sola. Es una sola trampita. Sin embargo, creo que tiene... A ver... Trampa de bruma. Hacés al alcance entre trampas. Esto que el otro. Trampa invisible. Teleporta el objetivo sobre el otro. Básicamente esta trampa lo que hace es... Es como el hechizo del Zellor. Este... No me voy a acordar cómo se llama. Que genera las fallas temporales, por así decirlo. Si nosotros ponemos una trampa en una casilla, por ejemplo. Qué sé yo. A ver... Les muestro. Si ponemos una trampa acá, ¿no es cierto? Y... Ponemos otra trampa acá. Ponele. Qué sé yo. El bicho que venga y pise esta trampa será transportado acá. Y viceversa. Algo así. Y... Bueno, pero no, no, no. No me gusta. Bueno, ya les digo. Esto es lo que subí. Las especialidades. Les muestro. Y después se les muestro las aptitudes que estuve subiendo. El Z es bastante choto el que tengo. Porque no me da daños. Simplemente me da daños. Daños a distancia. Daños mono elemental. Básicamente por los hechizos que estuve subiendo. Bueno. En inteligencia. Todo a puntos de vida. O sea, arroba de vida. Lo subimos a tope. Ahora estoy subiendo regeneración según los puntos de vida restantes. Pero no sé si me conviene esto. O me conviene curas recibidas. Yo creo que me convendría subir curas recibidas. Pero a level más alto. Después de subir las resistencias. Porque porcentaje de puntos de vida. A ver. El SRAM no necesita muchos puntos de vida. Porque. O sea. A level alto. Porque cuando nosotros empecemos a pelear en grupo. Lo que vamos a hacer nosotros es ir, pegar y volver. Básicamente no vamos a ir a tanquear. Ni vamos a ir a aguantar nada. Ni vamos a ir a estar continuamente en la front line. El SRAM tiene que estar en la front line. Pero tiene que saber también. Cómo posicionarse. A ver. Nosotros no podemos ir a meternos como un Sacro. Como un Steamer. Como un Soal. Por ejemplo. Como un Yopuka. No podemos ir a meternos en medio de todos a pegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar un objetivo. Generalmente el SRAM a level alto lo que hace es irse por el jefe de mazmorra. Por ejemplo. Por el objetivo más fuerte. Y hacerle todo el daño posible. Y tratar de no morir. Cuando uno está por morir. O sea. El SRAM tiene muchas herramientas para poder zafar. Tiene. O sea. Tiene mucha esquiva. Tiene su invisibilidad. Tiene su doble. Tiene las trampas. Tiene maneras de mover a los objetivos. Con miedo. Por ejemplo. El hechizo de agua. De agua puta. De aire. O sea. Tiene muchas maneras de escaparse. El SRAM lo que tiene que hacer es jugar. Como asesino. Básicamente. O sea. Va. Mata. Y vuelve. Y. Obviamente. Tiene que tener un poco de supervivencia también. Pero. De eso dependeríamos más. A level alto. Dependeríamos más de los. De los PJ support que tengamos en nuestro grupo. Ya sean nuestros. O ya. O qué sé yo. De otro tipo. No sé. No sé por qué dije eso. Bueno. En fin. En fin. Subimos esto. Regeneración de puntos de vida. Y. Resistencias. Creo yo. Esto no. Y las curas recibidas también vendría bien. Porque nosotros nos curamos. Sin embargo. O sea. Nos vamos a curar la mitad del bonus. O sea. Si nosotros tenemos esto subido a 10. Creo que son 40% más de curas recibidas. Nos vamos a curar un 20% más con nuestros propios hechizos. A ver. Esto. En fuerza. Vamos a subir. Vamos a ir subiendo cíclico. Como les expliqué en el video anterior. Uno acá. Uno acá. Uno acá. Uno acá. Así. Vamos a ir subiendo. Necesitamos solamente los daños. Y las resistencias. Punto de vida. Resistencia. Ni se les ocurra. No somos tanques. Nosotros matamos. No necesitamos sobrevivir. Ya les dije. Ya por qué. Acá. Esto. A ver. A este level. Y hasta por lo menos al level 80 más o menos. Nos conviene subir placaje y esquiva. Y ahora les explico por qué en las especialidades. Sin embargo. Si nosotros después tenemos la posibilidad de poder resetearnos. Lo que sería bueno. Sería sacar los puntos de placaje y esquiva. Y subir. Por separado. Placaje y esquiva. Por nosotros si subimos un punto acá. Lo que hace es darnos dos al esquiva y dos al placaje. Sin embargo. Si subimos un punto acá. Por ejemplo en placaje. Nos da tres al placaje. Esto nos viene bien al level bajo. Porque vamos a ir equilibrando un poco. Bueno. No tan equilibrado. Pero bueno. En fin. Vamos a ir equilibrando un poco. El tema de la esquiva y el placaje. Nosotros necesitamos los dos. El primero. Esquiva. Para poder movernos entre todos. Y para poder escaparnos. Si es. O sea. Si se da el caso. Y placaje. Para que no se nos escapen nuestros objetivos. O sea. Nosotros necesitamos estar pegados. Para poder hacer el máximo daño posible. Por ende. Necesitamos que el objetivo. Que nuestro objetivo. No se nos desplaque. Y si se nos desplaca. Que les cueste mucho. Entonces necesitamos placaje y esquiva. Ambos por igual. Así que vamos a subirle este. Es que va a ver ser que por ahora no. Esto tampoco. Iniciativa nos vendría bien. Pero. Creo que tenemos una especialidad que nos da iniciativa. Y en este caso. O sea. Por ahora. No es muy necesario. Aparte. No estoy seguro todavía. Si van a dejar el mismo sistema de iniciativa. Que hay ahora mismo. O si lo van a cambiar porque están en la beta. Pero. Yo creo que lo van a cambiar. Así que. Por ahora. Iniciativa no. Acá. En. Suerte. Obviamente. Los golpes críticos. Los vamos a maximizar. A 20. Tenemos que llegar a los 20 golpes. Golpes críticos. Y después tenemos que subir daños por la espalda. Esto es lo que caracteriza al SRAM. El SRAM se te para en la espalda. O sea. Se te para detrás y te hace mierda. Eso es lo que tiene el SRAM. Los daños críticos también vendrían bien. Pero. Vamos a ser muy crítico dependientes. Y eso es algo que no. O sea. Nunca fue bueno. Porque. Básicamente. Si no te sales crítico. No. 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 Balanceado. En ese sentido. Así que vamos a subir los golpes críticos. Y después vamos a ir subiendo los daños por la espalda. No sé por qué carajo se hace así. En la pantallita. Pero bueno. Vamos a ir subiendo los daños por la espalda. Y acá en mayor. Obviamente. Puntos de acción. Y el próximo me lo dan al level 75. Que ya creo que ya voy a estar al level 75 para el próximo video. Y se lo vamos a subir. Todavía no sé. Control nos viene bien. Pero no tanto. A ver. Nosotros con 3 de control ya estamos sobrados. Porque lo único que utilizamos nosotros por el control serían las trampas. Pero no podemos poner más de 2 trampas por turno. Con 3 de control a este level estamos bien. Poner que se yo a level 80. Con 4 o 5 de control. Que eso ahora los sets dan mucho control. Eso es lo bueno. Vamos a estar bien. O sea vamos a tener más de 4 trampas o 5 trampas en campo. Nunca vamos a tener. Y si se da el caso. Esa cantidad de trampas la vamos a tener. Que se yo. Cuando la pelea está muy avanzada. O que se yo. O en un pvp ponele. Pero por ahora no. Control y daño no. Intrusión militar estaría bueno. Porque básicamente lo que hacemos es adelantarnos al nivel. Y poder ponernos cosas más OP por así decirlo. Para poder tener más daño. Y creo que convendría más intrusión militar que el punto de movimiento y el daño. O sea. No viene mal el punto de movimiento y el daño. Porque el SRAM se puede. O sea. Se tiene que mover mucho. Pero nosotros tenemos esta. Nuestra especialidad galopada. Que nos da puntos de movimiento. Así que eso. Como que no lo vamos a necesitar. Yo creo que me voy a tirar por la instrucción militar. Puntos de WAKFU. Este SRAM no gasta. No sé por qué carajo no gasta puntos de WAKFU. Creo que porque no tengo subido a las especialidades. Que utilizan puntos de WAKFU. Pero no. Los puntos de WAKFU en este caso no nos conviene. El alcance solamente no sirve para las trampas. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Así que la verdad no sé por dónde voy a tirar. Ayer me preguntaba. Me acuerdo. Me preguntaba de qué lo iba a hacer. Y ya le dije. Puta. No me acuerdo cómo te llamabas. No me acuerdo cómo te llamabas. Pero bueno. En fin. Que no sabía de qué hacerlo. Y la verdad que no la pude decidir. Al final la hice trielemental. Pero esto. No sé cómo va a ir avanzando. Básicamente voy a esperar a subir más de nivel. A ver qué set me puedo poner encima. Los sets están. O sea. Son un desastre el tema de los sets. Ahora cualquier set te puede dar cualquier elemento. Estuve dropeando cosas que ni sabía que existían. Hasta que las dropeé hoy. Pero bueno. En fin. Vamos a ir viendo cómo va a ir avanzando estas RAM. Y les tengo preparado también otra cosita. Otro personaje por así decirlo. Voy a ver si puedo ir alternando los personajes. Y voy a ver hasta cuándo va a durar. Porque no creo. O sea. No los voy a subir videos hasta que las RAM se haga 150. Porque eso me va a llevar años. O sea. Ni siquiera mi showbook a 150 todavía. Pero vamos a ir viendo cómo vamos a hacerlo. Y bueno. Nada más. El sábado van a tener el video del Team Builder. Que lo acabé de grabar hace escasos minutos. Por eso tengo la voz así. Porque estuve hablando hasta recién. Y bueno. En fin. Gente. Este es el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si no están suscriptos. Suscríbanse. No se olviden de pasar por nuestro canal cooperativo. Queremos fama. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.